El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos a este desenlace de noticias, gracias por acompañarnos en el desarrollo informativo de los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. A continuación, nuestros titulares. Las autoridades de policía han reportado a la realización de operativos de registro y control en establecimientos de fuego de azar en el distrito. Tenemos el balanza de la actuación policial en dichos operativos. La Secretaría Local de Salud entregó el más reciente reporte oficial del comportamiento de la pandemia del COVID-19 en la ciudad. Campaña de vacunación de las Américas será la adelantada mañana sábado en Colombia. Barranca Bermeja no será la excepción. Tenemos la invitación que hace el titular de la Secretaría Local de Salud, Harold Durán. Niño expositor llegó hasta las instalaciones de enlace televisión para mostrar su creatividad en figuras como dinosaurios, iguanas y tiburones. Joven de nacionalidad extranjera pide ayuda a los buenos corazones para traer el cuerpo sin vida de su señora madre y a fin de darle a Cristina la sepultura en este distrito. Espere en esta emisión la sección de enlace digital con los hechos más destacados en la página de enlace televisión. En los deportes, aprenda desde casa a realizar ejercicios para mantener su salud y tonificar su cuerpo bajo la asesoría del entrenador personal, Lang Henry Morales. Se realizó en el distrito de Barranca Bermeja el primer mundialito gamer en el que participaron más de 32 competidores. Desde el 28 de noviembre hasta el 9 de diciembre se llevará a cabo en Barranca Bermeja el Pingo Festival Soccer organizado por Alianza Petrolera. Y al cierre, se llevará a cabo la segunda versión del Festival de Mascotas con temática más para papás, perrunos y gatunos. No se lo pueden perder. Con el patrocinio de productor Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. Mucha atención que hace pocos minutos un hombre de 18 años de edad resultó herido en hechos registrados en un sector de la Comuna 7 de Barranca Bermeja. El joven fue llevado al Hospital Regional del Magdalena Medio por familiares y amigos donde a esta hora recibe atención médica. De acuerdo con un reporte médico del Centro Asistencial, esta persona se encuentra estable y ha recibido un impacto con arma de fuego en su pie derecho. Y a esta hora, los galenos realizan tomas ante rayos X para descartar una lesión en su pie. Esta es una noticia en desarrollo que estaremos ampliando en nuestra próxima emisión de Las Noticias. Las autoridades de policía han reportado la realización de operativos de registro y control en establecimientos de juegos de azar en el distrito. Tenemos el balance de la actuación policial en dichos operativos. El Departamento de Policía del Magdalena Medio junto a personal de las administraciones municipales realizó controles simultáneos en más de 20 establecimientos de juegos de azar y casinos de diferentes municipios con el propósito de corroborar que cumplieran con la legislación vigente para su normal funcionamiento. Los diferentes planes que está llevando a cabo el Departamento de Policía del Magdalena Medio para la convivencia y seguridad ciudadana de todos los ciudadanos del departamento están realizando planes frente a la actividad comercial de juegos de azar. Es así como con la articulación de las alcaldías municipales de nuestros municipios se lograron revisar 20 actividades o establecimientos comerciales dedicadas a esta actividad donde los cuales se verificó su legalización, su formalización, el previo relleno de requisitos de acuerdo a la ley 1801 donde dieron como resultado el cierre de seis establecimientos y la suspensión de su actividad comercial. Como resultado de estos operativos la policía realizó la suspensión temporal de las actividades económicas de seis establecimientos quienes según reporte no cumplían con los requisitos ni la documentación de acuerdo a lo contemplado en la ley 1801 de 2016. En Chrome encontrarán experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar su sonrisa. Agenden su cita, visiten www.crom.com.com. El secretario del interior Luis Manuel Toro Hernández se pronuncia ante presuntas amenazas del Clan del Golfo a líderes del corregimiento del Llanito. Bueno, precisamente en días pasados recibimos una información de parte o mejor de unas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo donde nos advierten algunas situaciones acaecidas los últimos días en el corregimiento del Llanito. Eso ameritó que hiciéramos varias acciones, entre otras un consejo de seguridad donde se establece una acción objetivo del Llanito, unas acciones puntuales y lo que vamos a hacer es ayudar a mucha más oferta institucional, vamos a hacer presencia, vamos a estar sobre todo con los organismos de seguridad. Le he pedido al coronel de la policía que haga operativos un poco más seguidos allí y estamos, el señor alcalde está muy, muy empeñado en que en el Llanito podamos instalar una inspección de policía, pero con presencia policial, no una inspección de policía solamente administrativa. Y estamos buscando la forma de tener un CAI o una estación de policía propiamente dicha. Los cuerpos de dos personas desaparecidas fueron hallados en el río Magdalena. Fueron hallados en aguas del río Magdalena dos cuerpos de dos personas desaparecidas. El primero de ellos fue identificado como Alejandro Maya Posada de Puerto de Río, Antioquia, a quien sus familiares habían reportado como desaparecido el pasado 15 de octubre. Según sus familiares, el hombre había salido de su hogar en horas de la mañana en una motocripto a comprar materiales para una construcción y nunca regresó. Tras varios días desde su desaparición y después de la búsqueda por parte de sus familiares, el cuerpo del joven fue encontrado en el río. Del joven se conoció que era trabajador oficial de construcción. De otra parte, se reportó el hallazgo de otro cuerpo sin vida en el río Magdalena. Este fue identificado como Estíguar Hurtado, desaparecido hace tres días, quien se desempeñaba como transportador informal en Puerto de Río. Se espera pronto el pronunciamiento de las autoridades competentes para esclarecer estos hechos. La Secretaría Local de Salud entrega el reporte oficial del comportamiento del COVID-19 en la ciudad. La Secretaría de Salud Distrital ya conocerá el reporte de los casos de COVID-19 de la última semana registrados en Barranca Bermeja. Según la entidad de salud, desde el 14 al 20 de octubre no se reportaron personas fallecidas por COVID-19 en la ciudad. Sin embargo, cuatro nuevos casos positivos reportados en tres mujeres y un hombre se dieron a conocer esta última semana para completar un total de 54 casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja. Las autoridades continúan haciendo el llamado a la comunidad para que completen sus esquemas de vacunación y mantengan el autocuidado para prevenir que aumenten significativamente los casos por esta enfermedad. Un niño expositor llegó hasta las instalaciones de enlace de televisión para mostrar su creatividad en figuras como dinosaurios, iguanas y tiburones. El periodista Pedro Severiche nos tiene más detalles de la información. Pedro, adelante. Un atento saludo, muy buenas tardes compañeros en estudios, amables de la audiencia de enlaces de noticias. En esta tarde una grata visita de Leidy y de Matías. Ella la mamá, él, este expositor que tenemos acá con sus manos haciendo genialidades, nos han sorprendido precisamente con todas estas figuras. Leidy, comencemos con usted que es la mamá de Matías. Matías, ¿qué puede decir de todo lo que nos muestran hoy aquí? Bueno, Matías es un niño que tiene 11 años de edad, hace sexto grado. Desde muy pequeño le encanta lo que tiene que ver con el arte de la plastilina, de la porcelana fría. Tengo un artista en casa y quiero que la gente lo conozca por su talento, ese don que tiene. Le gusta hacer muchas figuras de diferentes tamaños, colores, animales, figuras que de pronto él se inventa o ha visto por televisión. Entonces quería que lo conocieran y que le vieran ese talento que tiene con las artes. En este caso es la plastilina, la porcelana fría. Bueno, Matías háblanos de algunas figuras que están aquí. Muéstranos a los televidentes y enlace noticias lo que estás haciendo, lo que has hecho ya. Lo que más he hecho son estas figuras. Este se llama Mosasaurus. Es uno de mis trabajos que vale más y que me enorgullece de presentarlo. Es de la era de hace 60 millones de años. ¿Y estás haciendo un tiburón ahora? Sí, un tiburón. ¿Qué materiales? Blanco. Uso porcelana y estas herramientas que me ayudan a darle la forma de tiburón. La mamá que dice, ¿qué invitación hace a la comunidad de Barranca Bermeja para que adquiera estos ejemplares de tu hijo? En el momento pues no tenemos una red social todavía, pero pues yo le publico por medio de mi Instagram, de mi Facebook, le publico las figuras. Los invito a que apoyen el talento, a que apoyen el arte, que cualquier sugerencia, cualquier consejo, contacto que nos puedan brindar, regalar. Y cualquier palabra también de apoyo, buenos deseos y compra que se le haga a Matías, para nosotros es bastante importante porque así seguimos creciendo y fortaleciendo ese talento. Bueno, ¿en redes cómo la consiguen y qué contacto? Lady K Cordero en Instagram y Lady K Cordero en Facebook. Bueno, ¿y tienen un teléfono? 313-406-3870 Esta es la información que se genera aquí mismo en Enlace Televisión con esta maravillosa exposición. Con la cámara de Osma Setúain, un informe de Pedro Severiche. Continúen ustedes con más noticias en Estudio. Buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras noticias, las puede encontrar en nuestra plataforma virtual. Allí estamos, www.enlacetelevisión.com. Hacemos una primera pausa. Ya volvemos con más información. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Parque Residencial Nuevo Horizonte. El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte. En la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con dos y tres habitaciones. Parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. ¡Contáctanos! En el Colegio Luis López de Mesa, orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes, descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas. En nuestro colegio, formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente, que ven el futuro con ilusión, sirviendo y llamando a los demás. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests, leave us friends. Solidaridad y compromiso. Honestidad, liderazgo. Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad a los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy. Con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas. Este 28 de octubre, desde las 8 de la noche. Salón a pie ahí del Club Infantas. Valor de entrada, 25 mil pesos. Punto de venta de información en la sede principal. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primario y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología. Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Diceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. GN Proyectos SAS Construcciones les trae Valle de Argelia. Un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplica en todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Valle de Argelia. Hacemos realidad tus sueños. En Financiera con Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan, somos más que una cooperativa. Somos una familia. En Proarranca de Armeja, con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior. Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Eres la energía que impulsa a este territorio. La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad. En Invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Contribuimos al cuidado del ambiente con la siembra de árboles en Barranca Bermeja. Y los proyectos productivos que desarrollan agricultores de la zona. En ESA, iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella hija del sol. En Barranca Bermeja tenemos todo para que inviertas en ella. Nuevo POT Estatuto Tributario Actualizado Zona Económica y Social Especial Gestora Catastral El corazón de Colombia es un destino de oportunidades. El lugar en el que muchos confiaron que invertir es para siempre. Un distrito que es portuario, industrial, turístico y biodiverso. Estamos listos para conectar con tus negocios. Te invitamos a Barranca Bermeja Destino de Inversiones. Un evento con expertos que te contarán que la hace atractiva para la inversión. Del 2 al 4 de noviembre. Te esperamos en Expo Eventos. Cárguese de regalos en Vestec y prepárese para la temporada más esperada del año. Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines, impresoras. Visite Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. A continuación, conozca las noticias más leídas en las redes sociales, en la sección digital, con la periodista Ivonne Martínez. Hola, en esta emisión vamos a hablar de las tres noticias más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. A nivel local, una de las noticias más leídas tiene que ver con una denuncia hecha por líderes del Llanito, en la cual señalan que han sido amenazados. La personera de Barranca Bermeja también dio a conocer el caso, señalando que varias personas armadas llegaron hasta el corregimiento del Llanito a intimidar a varios líderes sociales y al inspector de policía de este corregimiento, al parecer por el tema de cupos laborales. Es por esto que han realizado el llamado a las autoridades competentes y esperan que en los próximos días estas personas cuenten con protección. A nivel regional, una de las noticias más leídas tiene que ver con una alerta amarilla emitida por Hidroso Gamoso y es que según lo dio a conocer la empresa, esto se debe a ajustes de compuertas, según lo dio a conocer dicha empresa por las lluvias que se presentan en estos momentos. Es por esto que realizaron el llamado a los municipios que se encuentran en el área de influencia para que no bajen la guardia. A nivel nacional, una de las noticias más leídas tiene que ver con que empezó el pago del quinto ciclo de familias en acción. Así lo dio a conocer Prosperidad Social. Ellos también hicieron el llamado a la ciudadanía para que acudan oportunamente y cobren este incentivo. También señalaron que en algunos municipios ya iniciaron la etapa de focalización por los cuales las personas pueden acercarse y verificar si pueden acceder a dicho beneficio. Esta y otras noticias a nivel nacional, regional y local pueden encontrarlas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que esté más informado. Inician pagos de familias en acción. A continuación, más detalles. Del 20 de octubre al 9 de noviembre se estará realizando el pago de familias en acción del ciclo junio y julio de manera graduada y escalonada por medio bancario a través de la aplicación MOVI o en modalidad de giro a través de Efecti. Si usted es beneficiario y requiere realizar cambios de municipio o traslado de medio de pago de MOVI a giro o viceversa, debe diligenciar un formulario que podrá encontrar en la página de la Alcaldía Distrital. Un joven pide ayuda para poder trasladar el cuerpo sin vida de su madre a la ciudad de Barranca Bermeja. Un cáncer que inició en su columna y lentamente consumió su cuerpo, acabó con la vida de Lisbeth Marcelina Arraíz, una mujer de 40 años que en medio de grandes necesidades, padeció durante dos años esta penosa enfermedad que lentamente la debilitó hasta llevarla a perder la batalla. Hasta enlace noticias llegó su hija, pidiendo ayuda en medio de grandes necesidades porque además del dolor de la pérdida de su mamá, también está la precariedad de los recursos que hoy la tienen buscando ayuda para poder traer el cuerpo de su joven madre y así brindarle sepultura. Mamá estaba hospitalizada en un hospital universitario de Bucaramanga y ayer falleció. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál era su cuadro? ¿Qué era lo que tenía? Cáncer. Tenía un tumor de un lado de la columna y hasta ayer tenía dos años con esa enfermedad, pues hasta ayer no aguantó. Yo le pido que por favor la gente de acá de Barranca Bermeja me colabore a traer a mi mamá de Bucaramanga acá porque no tenemos ni para trasladarla ni para pagar la funeraria. Y estamos pidiendo una colaboración porque en realidad no tenemos. Según cuenta la joven, una caída produjo el tumor en la columna que terminó en su cadera. Lo que pasa es que desde que se había trabajado vendiendo manilla y desde que le salió lo de la enfermedad, que le empezaron a hacer sus estudios y eso, que vio que tenía cáncer, no podía movilizarse, no podía caminar casi, más y más le fue creciendo el tumor y ya no podía caminar. Necesitamos un millón trescientos y en realidad no tenemos. Por favor, colabore. Al dolor de esta joven se suma ahora la responsabilidad que debe asumir con sus dos hermanos, una niña de tres y un niño de cinco años, mientras también como madre cuida a su hijo de once meses. Para las personas que deseen colaborarle con el dinero que requiere, pueden consignar a la cuenta de Neki 316-622-9980 o a la cuenta David Plata 312-307-0848. Su solidaridad se hace urgente con esta joven ante su penosa situación. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginas realizó la versión número 36 del Festival de la Ciencia y Exposición de Proyectos. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginas sigue destacándose por ser una de las mejores instituciones educativas de Barranca Bermeja, Santander y la región. En esta oportunidad realizaron la versión número 36 del Festival de la Ciencia y Exposición de Proyectos, donde participaron los grados preescolar, primaria y bachillerato. Hoy hemos estado muy visitados, más de 120 personas de colegios públicos y privados y esto hace que el colegio se sienta satisfecho. De todos aquellos proyectos transversales que realizamos durante todo el año y hoy estamos dándolos a conocer a nuestra ciudadanía. Cada niño es un mundo diferente y que en nuestro liceo nos visiten para tener el gusto de atenderles. Estamos trabajando con ellos proyectos transversales, estamos trabajando la investigación en los niños y de esta manera la solidaridad también con el Asilo de la Misericordia. La verdad son proyectos totalmente interesantes desde diferentes áreas de aprendizaje que hoy nos unimos para dar esta muestra de exposición de proyectos y Feria de la Ciencia. Con esfuerzo y dedicación, los estudiantes de los diferentes grados venían haciendo proyectos transversales durante todo el año e investigaciones y hoy han mostrado un resultado exitoso en cada uno de sus estandos. Cabe resaltar que son proyectos con un propósito social. Desde la parte de tecnología, trabajaron la venta de los robots mariposa, dando los fondos al Asilo de la Misericordia, con el fin de estimular la solidaridad en los estudiantes. Hi everyone, I'm Gia and I'm the English teacher here in Liceo Bilingüe Rodolfo Junaz. And today we are on our 36th Science Fair and our students have come up with a lot of projects and we hope you've had the time to visit them. So I've worked with the students over here, especially with the 8th grade because I'm their tutor. And we've worked also on several projects and presentations in school. So what we are working on is to help the students have a chance and have the environment to speak and practice their English over here. And that's our main goal over here in the school. Thank you. Con éxito y mucha participación por parte de la comunidad y padres de familia, se lucieron los estudiantes con todos estos proyectos. La empresa electrificadora de Santander, mediante información institucional, dio a conocer su servicio de atención preferencial a constructores. Contamos con un medio de comunicación directo entre la electrificadora de Santander y todos los actores de la actividad edificadora, el Canal Constructor. Con el cual fortalecemos el relacionamiento y damos atención privilegiada a los constructores de la región. Nuestro principal beneficio es una atención preferencial a los constructores, mediante una atención integral que nos permita un acompañamiento tanto técnico como comercial a todos los proyectos, de acuerdo a sus necesidades. Para esto hemos dispuesto un recurso profesional y una hoja de ruta, que nos permite mediante visitas en terreno, en el sitio del proyecto, y mediante visitas administrativas en la constructora, poder hacer ese acompañamiento que nos permita orientarlos de acuerdo a lo que requieran de cara a los procesos de la electrificadora de Santander. La interacción bidireccional entre ESA y sus usuarios siempre será importante. Por tal razón nacen este tipo de iniciativas. Bueno, la invitación es que construyan con ESA, para eso nos pueden contactar mediante nuestro buzón, que es constructores.es.com.co, nuestra línea de WhatsApp, que es 317-437-6499, y allí con gusto los atenderemos y daremos el acompañamiento que requieran. Este programa va dirigido a todos los actores del sector constructor, tanto a la constructora como al contratista y al electricista. Con el canal constructor, ESA quiere que los constructores sientan mayor cercanía con la empresa. Esa energía que transforma. Este sábado 22 de octubre se realizará campaña de vacunación en los distintos puntos habilitados en Barranca Bermeja. Este sábado 22 de octubre Barranca Bermeja se une a la campaña nacional de vacunación. Llegó el momento de ponerse al día en los esquemas de vacunación, jornada que es muy importante dado que actualmente la cobertura es crítica con riesgo de epidemias. Nuevamente tendremos una nueva versión de esta jornada nacional de las Américas, en donde vamos a tener vacunas disponibles para todas las edades y para todas las personas. Doctor, usted... Es una iniciativa con la que se busca disminuir la población pendiente por recibir sus vacunas. Y mejorar los indicadores de vacunación del programa ampliado de inmunizaciones en todo el país. Yo creo que una de las estrategias más exitosas ha sido la vacunación extramural, es decir, fuera de los hospitales, llegando a los diferentes barrios. Por supuesto, el día de mañana la vamos a volver a implementar. Vamos a estar aquí en el Parque de Palmira, vamos a estar en el Parque del Boston, en cada comuna. En el Parque del Barrio del Castillo, en la Comuna 4. Vamos a estar en el Parque Infantil también. Hay diferentes puntos de vacunación donde creemos y esperamos que la gente acuda de manera masiva. Hay que aclarar que la vacunación no tiene barreras, no tiene límites. Es decir, usted puede tener una EPS contributiva, una EPS subsidiada, puede ser migrante, puede no tener EPS. Pero si usted, dentro de su esquema de vacunación, sea adulto, niño, niña o adolescente, le hace falta alguna, le vamos a aplicar la vacuna. Las personas deberán acercarse a los puntos habilitados en Barranca Bermeja. Todos los puestos de salud y las EPS están disponibles para que puedan iniciar, continuar o terminar sus esquemas. La invitación es para padres de familia y cuidadores, para que lleven a sus hijos a los puntos de vacunación, así como a las gestantes, adultos mayores, mujeres en edad fértil entre los 10 y 49 años. Los biológicos que se aplicarán durante la jornada son contra la poliomelitis, tuberculosis, hepatitis A y B, difteria, tétano, tosferina, infecciones causadas por influenza tipo B y neumococo, sarampión, rubeola, paperas, varicela, fiebre amarilla y diarreas causadas por rotavirus, entre otras. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Reginas sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática, inscripciones abiertas. Hacemos una segunda pausa en Enlace Noticias, ya volvemos. Hacemos una segunda pausa en Enlace Noticias, ya volvemos. Las ITS son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra. Tener una sexualidad responsable va a permitir que se puedan prevenir enfermedades letales. El uso del preservativo y tener una pareja estable disminuyen considerablemente los riesgos. Cuida tu vida y tu salud. Más vale prevenir que curar. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos. Sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento. Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primario y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. Eres la energía que impulsa este territorio. La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad. E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales. Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida, se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. En ESA, iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo, brilla el Magdalena Medio y la bella Hija del Sol. Liceo Blungue, Rodolfo y Reynos. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos. Y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía, a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. ¡Movilízate con Com Ultrasan Hogar y muévete a tu ritmo! Encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility. Además, tenemos los motocarros para carga y pasajeros para su negocio. Ventas de contado y acrédito con financiación directa con Com Ultrasan hasta 36 meses. Seguro de vida gratis, sin cuotas de manejo y venta de SOA. Calle 49, número 1613, frente al Parque Infantil. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias a ti. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar lo ayudan a reducir el costo de su recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiense a energía solar. Escriban al 307 97 64 03 y soliciten su cotización. Innova Solar SAS. Aprenda desde casa a realizar ejercicios para mantener su salud y tonificar su cuerpo bajo la asesoría del entrenador personal Lam Henry Morales. Más actividad física aquí en el parque. Hoy vamos a hacer un ejercicio con nuestro peso corporal, pero vamos a usar la banca para no tener que ir hasta el piso, o sea que es más o menos medio, medio saltito. Vamos a aprovechar que tenemos aquí en el parque esto para realizarlo. Vamos a hacer 10 de este medio burpee para fortalecer toda nuestra zona media y hacer mucho trabajo cardiovascular de alta intensidad. No, 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 no. No, no. Se realizó en el distrito el primer mundialito gamer en el que participaron más de 32 competidores. Fueron 32 los jugadores que participaron en este torneo digital en representación de los 32 países que estarán compitiendo en el mundial de Qatar. Hoy tenemos el primer mundialito gamer CPC, una actividad que organizamos en el marco de Halloween con población joven en torno al mundial de Qatar 2022. Hoy tenemos 32 participantes que fueron seleccionados al azar después de una lista de inscripción que hicimos por internet a través del BIT. Seleccionamos 32 que representan cada uno a una selección clasificada al mundial de Qatar 2022. Sí, afortunadamente hemos contado con muy buena participación, tuvimos una lista de inscritos gigante, nos tocó dejar por fuera a muchas personas, pero la buena noticia es que vienen más versiones del mundialito gamer. Félix Macías se quedó con el título del mundialito gamer en representación de Marruecos en la final donde venció a Uruguay. Nosotros esto refleja lo que vamos a encontrar a disposición en el centro de emprendimiento BIT de la Comuna 7. Recuerden que ahí en la Comuna 7 habrá un centro de emprendimiento donde se podrá aprender de programación de videojuegos, de diseño, de muchas cosas de robótica electrónica, precisamente en el marco. Un ejercicio hecho con el CPC es precisamente brindar lo que podrían encontrar dentro del centro de emprendimiento dentro de muy poco. Este evento fue organizado por el Centro Popular Comercial, mismo que fue sede de los encuentros y el BIT Barranca Bermeja. Como moda de recreación, la verdad pues para los jóvenes de Barranca Bermeja viene de forma satisfactoria y como un programa, bueno, resulta siendo eso, ¿no? Buscar formas de inclusión para los jóvenes, formas sanas, innovadoras, ¿no? Se puede llamar esa forma. Estos eventos se hacen con la finalidad de dinamizar y mostrar los diferentes deportes no convencionales que se desarrollan en el distrito. Desde el 28 de noviembre hasta el 9 de diciembre, la Bella Hija del Sol será sede del Pingo Festival Souser organizado por Alianza Petrolera. Del 28 de noviembre al 9 de diciembre se vivirá en la ciudad el torneo Pingo Alianza Soccer, en el cual podrán participar diferentes equipos y categorías. Llega el Festival de Fútbol más esperado del año. El Pingo Alianza Soccer Festival organizado por Alianza Petrolera y la Academia de la Vida. Entre el 28 de noviembre y 9 de diciembre del 2022 vive la experiencia del fútbol. En el Pingo Alianza Soccer Festival se darán cita a las categorías Sub-7, 9, 11, 13, 15 y Sub-15 femenina. Todos serán premiados en Copa Oro, Plata, Bronce y Liguilla. Y lo mejor, tú también puedes hacer parte. Las categorías que pueden hacer parte de este torneo son la Sub-7, Sub-11, Sub-9, Sub-13 y Sub-15 masculino y femenino. Asimismo, algunos de los requisitos que deben tener en cuenta los equipos es que solo podrán participar 18 por categoría y deberán estar inscritos 18 jugadores en planilla. El festival se vivirá todas en las canchas sintéticas y grama natural de la sede deportiva Alianza Petrolera. Te esperamos también en la cancha sintética del gimnasio Alianza Fitness. Participa y disfruta de esta maravillosa experiencia. Y recuerda, haz parte del festival de Alianza Petrolera. La finalidad de este torneo es mostrar las jóvenes promesas del fútbol colombiano en un torneo organizado por el equipo Alianza Petrolera y la Academia de la Vida. Se llevará a cabo la segunda versión del festival de mascotas con temática match para papás perrunos y gatunos. No se lo pueden perder. En este mes de Halloween vuelve el festival de mascotas en su segunda versión en esta oportunidad con la temática match con papás perrunos y gatunos. El evento se llevará a cabo este sábado 22 de octubre en el parque de mascotas ubicado en el barrio Olaya Herrera a partir de las 4 de la tarde donde también podrás vacunar y desparasitar a tu mascota. Alista tu mejor disfraz y lúcete con tu mascota en una tarde llena de juegos, sorpresas y diversión en este festival pensado especialmente para esos peluditos que nos alegran la vida. Recuerda que para participar en el concurso debes inscribirte en el link que encontrarás en la página de Facebook de la Alcaldía Distrital y ambos deberán hacer match con su disfraz. Ten en cuenta que el disfraz más creativo y más acorde con su dueño tendrá más oportunidades de ganar. No te lo pierdas. Con esta información nos despedimos. Nos vemos mañana en nuestra emisión del fin de semana. Ustedes gracias como siempre por acompañarnos. Feliz noche. No te lo pierdas.